Ice Productions DJ Carlos Lira y DJ Vizcarra te presentan De regreso a los noventas, Mix Back to 90s Innovando con estilo Discomóvil de extrema La máxima autoridad en mezclas Para contratos, llámanos al teléfono 816-709-9971 Merengue, hip hop, back again Como el mágico Magic One MGS, CJ, ULM, música caliente Proyecto 123, vamos a brincar otra vez Mucho éxito, ladies, don't let me go En Puerto Rico, Ecuador, en Mexico Y mi país, que país, otro domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick you wanna get? Esa, Eric, Johnny, esa Las quiero todas, están pegados porque la música está de moda Los hombres con el... Magic One y Proyecto Uno está pegados Está pegados Está pegados Pece que te gustó, te gustó Está pegados Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Yo sé que te gustó, te gustó La música Remix by DJ Carlos Lina Está pegado, está pegado, está pegado Los ganes de los Los ganes de los ¡Llena de cálculo! 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 Vive la potencia Discomunil Extrema Que lo vengo con estirón Es rey Dijamos canibal Realmente canibal Que no se discute No se discute ¡Suscríbete al canal! 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 En los controles, el DJ Carlos Lira 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 Disco Móvil Extrema 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 Otro nivel en mezclas